...que se viene conectando ya a través de las redes sociales. El día de hoy estamos en vivo y en directo a través de la página oficial de Elixida, Villanueva, también con Mirame TV, Juan Gallo, también Producciones Espinosa. Gracias también a nuestros audios de sonidos a guión. Lo que el público reclamaba, lo que el público pedía el día de hoy, hoy estaremos presentando las hermosas primicias dos mil veintitrés a ritmo de la auténtica guerrera y batalladora del folclor, Elixida, Villanueva. Damos punto de inicio. Buenas tardes a cada uno de los maestros de la música. Ahora sí, amigos del SSP, cuando use muestros. Y ahora sí para toda la linda gente de la hermosa, María de Montano. Bueno, presentamos, aquí es a los otros, ese hermoso paisaje que retorne. Aquí es a los otros, Elixida, Elixida Villanueva, con rayos, y viento Elixida. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gerson. Hoy día estamos con la bendición del viento. Así es. Agradecer a todos nuestros amigos que están en las redes sociales. Bueno, el día de hoy para presentar estos hermosos medundías, ritmo de guaylas, también en Santiago. Vamos a ser presentes en este hermoso guaylas. Solterita se goza mejor. Gracias a mi amigo, el popular loquito Eduardo Carcha de la melodía. Y la letra, pues, de tu amiga Lizida Villanueva. Hoy está soplando más que nunca el viento. Estamos total aquí. Estamos en ese torre-torre, lo más alto de la subincontrastable, Huancaio, para poder presentar esta hermosa primicia, que ya lo puedes encontrar tanto en TikTok, en la página oficial de Elixida Villanueva, también ya lo viene cantando en cada presentación. Para todas las chicas también que no quieren saber nada del matrimonio, es hermoso primicia de Elixida. ¡Vamos, maestros! A ver, el SSP. ¿Dónde está ahí? ¡Vamos a bailar con la centecita! ¡Centecita con usted! ¡Sí! ¡Gracias a las atribicias! ¡Diez y veintitrés! ¡Artengo de guaylas! ¡Vamos a bailar con la centecita! 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 ¡Ahora sí! ¡Y cantamos! ¡Vamos a bailar con la centecita! ¡ moet un disco bailando! ¡Vasa conmigo, lindo Guancaíno! ¡Porque en esta vida todo es pasajero! ¡ sommé anda más tarde! ¡Nada lleva! ¡Escúchalo! ¡Będla conmigo! ¡hisno! ¡Vasa conmigo, lindo Guancaíno! ¡Porque en esta vida todo es pasajero! ¡ evacuation más tarde! ¡Nada lleva! Y ese zapateadito ¡Esa! Vamos a bailar en casita Blair Box en Brinicio 2023 Con Dixi de Villanueva Y a compartir otra edición Ahora no quiero saber matrimonio Y mucho menos quiero comprometerme Para verles a la que me la acompañan A mí me deshaceré mucho ¡Se baila, se baila! Ahora no quiero saber matrimonio Y mucho menos quiero comprometerme Para verles a la que me la acompañan La vida está soltera Mucho menos quiero comprometerme Baila conmigo, este es mi disco Baila conmigo, goza conmigo Lindo, guay, no Porque en esta vida todo es pasajero Mañana más tarde nada llevo ¡Baila de esas! Baila conmigo, este es mi disco Baila conmigo, goza conmigo Lindo, guay, no Porque en esta vida todo es pasajero Mañana más tarde nada llevo ¡Y para todos los elferitas! ¡Esa! ¡Bailamos en casita! ¡La vista agita en las redes sociales! Baila conmigo, su amiga nueva Reacentando esas cervezas primicias Si me gozo, si me tomo y me emborracho A mí que me importa lo que digan la gente A mi vida lo gozo, a Dios me quita Así saltar y no se goza La buena verdad Si me gozo, si me gozo, si me tomo y me emborracho Es ese hermoso paisaje torre torre La primera primicia 2023 Para todos los seguidores que se vienen conectando Y a través de la página oficial de Producciones Espinosa Y la página de Lixida Villanueva Así es, agradecer a todos nuestros amigos Compartan por favor Porque vamos a seguir cantando más primicias Con mucho amor y cariño Y aquí estamos en nuestra tierra Lina de la incontrastable ciudad de Huancayo Aquí llueve, aquí con el viento Hasta nos quieren llevar Nos quieren llevar Pero de todo corazón Lo realizamos para toda nuestra gente Para nuestro público maravilloso Así es, Lixida Aquí en Huancayo pasa de todo El clima, el clima No se nos engaña Hace un momentito Estaba un sol hermoso Ahora se quiere venir la lluvia Pero nosotros vamos a continuar Este día de hoy Está planeado para poder representar Las hermosas primicias Antes de venir Para presentar la segunda primicia Vamos a hacer llegar El saludo para Edith Pituy Cabana Para Olga Cabrera Poma Todavía el saludo Para Fortunata Mulato Greña Para Janet Aillon Hilario Victoria León Barrientos A seguir compartiendo la transmisión Señores en casita Vamos a presentar la segunda primicia Bueno, esta segunda primicia Intitula Mala vida por tu amor Quiero agradecer Al compositor de la música Nuestro amigo Miguel Cerva Valoparuca Con mucho cariño De igual manera también A mi ahijado Kevin del Perú En sus hermosas letras Miguel Lozano Miguel Lozano Quiero agradecer también Hoy nos va a acompañar A cantar nuestro amigo Juan Carlos Leyva Ahí está Con este hermoso tema Mala vida por tu amor Vamos a invitar Vamos a invitar entonces Juan Carlos Leyva Él también correctamente uniformado Qué bonito Qué bonito Aquí me has quitado el chalequito Ay, ay, ay Brillante también Era Principito Leyva De Tingari Lindo, perdón Mi gran amigo Juan Carlos Leyva Va a presentar Va a cantar Juntamente con Lícida Villanueva Vamos a la bienvenida Juan Carlos Bienvenido Qué tal, cómo estás Gerson, Lícida Buenas tardes Buenas tardes A cada una de las personas Que en esos momentos También están siguiendo Esta linda transmisión Qué bonito Hemos llegado desde la capital Precisamente para poder acompañar En esta nueva producción musical 2023 De Lícida Villanueva El tema titulado Mala vida, ¿verdad? Mala vida por tu amor Mala vida por tu amor Y precisamente algo que no Nadie se lo esperaba Es una gran sorpresa Para todos ustedes Hoy lanzamos En son de primicia La novedad musical Al ritmo de Guaylas 2023 Con Lícida Villanueva Cuando gusten maestros Mala vida Mala vida por tu amor Y eso Es una gran Primicia 2023 Mala vida por tu amor 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 Mala בת hangul Mala vida por tu amor ¡Los nuevos nuevos! ¡Dos mil veintitrés! ¡Con mi ciudad Villanueva! ¡Mala vida, mala vida, por tu amor! ¡Mala vida, llego, mala vida, paz! Se siente que mi vida se defina ayer. ¡Mala vida, llego, mala vida, paz! Se siente que mi vida se defina ayer. Pero yo me siento morir Por la vida yo Por la vida más Siento que mi vida está mal mayor Por la vida yo Por la vida más Siento que mi vida está mal mayor Y me siento morir El amor que yo tengo A mí me ha venido a amar Esos en mi corazón El dolor de mi amor Por eso ahora yo tengo La cara de mi vida En un beso de libro El amor que yo tengo A mí me ha venido a amar Por eso en mi corazón El dolor de mi amor Por eso ahora yo tengo La cara de mi vida En un beso de mi corazón ¡Y esa vueltecita! ¡Sapateadito, sapateadito! ¡Nicina Villanueva! ¡Guerrera y batalladora! ¡Nicina Villanueva! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora sí, hemos presentado la segunda primicia 2023, este gran golazo musical que lleva por título Mala Vida por tu amor. Gerson, acércate por favor. Tienes que trabajar hermano, tienes que trabajar. No, una gran sorpresa, yo sé que nadie se lo esperaba. Hemos llegado precisamente para poder llevar a cabo esta nueva producción musical 2023. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito que el día de hoy estemos así al aire libre y por supuesto compartiendo estas novedades musicales 2023 con Lícida Villanueva. Ok, muchísimas gracias con Carlos Leiva. Ahora sí, por favor, devuelve el chaleco a su dueño, ¿ya? ¡Vamos ahí! Te pido mirar a los don Carlos el día de hoy. Excelente dupla. Vienen haciendo llegar los comentarios a través de las redes sociales, tanto a los seguidores de Lícida Villanueva y Juan Garlitos. Vamos a continuar. Se vienen más temitas, pero antes vamos a hacer llegar el bonito saludo para toda la linda gente que está conectada a través de las redes sociales. Yaneta Bautista para, también el saludo para Yuconti, Consuelo, Yaneta Islón, Hilario, para Jessica, Moreno, Jesús. También el saludito para Marújica, Aponte, Catisita, Cóndor, para toda la linda gente del Herbuso, Canipaco, para Carmen, Buitrón, a Machacuay, Rosita, Javier, también el saludo para Edith Pituy. Ahora vamos, una libre con las primicias de Lícida Villanueva. Vamos con las melodías, ya se viene Lícida Villanueva en breves momentos. Agradecer también a Benita Machacuay, el día de hoy, con un suculento almuerzo a todo el equipo que viene trabajando con Lícida Villanueva. Por ahí está, los amigos, los amigos Ayllón, Henry Ayllón, también Angelito Cotarate, Diego Espinosa, producciones Espinosa, todo el equipo del trabajo. Ahora sí, mi gran amigo Eduardo, vamos a ir. ¡Sanjaito! ¡Sanjaito, bonito asilo! Para toda la linda gente de las redes sociales. Mientras se va alistando Lícida Villanueva, para poder continuar presentando más primicias. Más primicias 2023, porque se viene grandes novedades al ritmo de Santiago. Ahora sí, maestros, con un C. ¡Es así, que así la vamos a bailar, también a linda gente de las redes sociales! ¡Es así, que así la vamos a bailar, también a linda gente de las redes sociales! ¡Es así, que así la vamos a bailar! ¡Es así, que así la vamos a bailar! ¡Es así, que así la vamos a bailar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Colicita amiga nueva! Dice Este amo que se está porque siempre será Es la mamá más bonita siempre será Te juro que nunca te lo apoyaría No te hagas lo difícil que se lo oía Es la mamá más bonita para ser Vivir en mi historia Para todas mis antiayeras Vamos a volver a cantar esa canción Así es El vaso me inicia Y lo vamos a repetir ¡Vamos ahí! ¡Muñarritos Leiva! ¡Renalza Leiva! ¡Una vez más! ¡Edita Titú y Cabana! Volvemos a cantarlo Ahora sí más calmado ¡Lo cantamos más! Quisiera que tú sepas En la mesa que se atiende De ti me enamora Quisiera que tú sepas que de una vez Que esa no corresponde Quisiera que tú sepas que de una vez De este momento me he enamorado No solo quiero que me diga que de una vez No solo quiero que me diga que de una vez Que esa no corresponde Por favor dime para alejarme de ti Por favor dime para alejarme de ti Para amar por toda la vida No más quisiera ilusionarme por ti Esta duda ni me mata Este amor que siento por ti siempre será En la mamá más bonita siempre verá Te juro que nunca yo te fallaría Te juro que nunca yo te fallaría No te hagas más difícil de hacerla ya Estamos mamá más bonita siempre verá Viviremos muy felices Para todas mis entiagueras Para todas mis entiagueras Esta bonita primicia Dímeme la verdad Si puedo amarte todavía Ahí está Esa hermosa primicia Quisiera la verdad Para Geli y Camaya Y la cosa súper sonida del Perú Mamá venita a Machaguay Salud, salud Y voy a seguir a seguir bailando Todas en casita Vamos a lo invertido Transmisión Ahí está La primera primicia A ritmo de Santiago Primicia Dos mil veintidós Que lleva por título Lígida Dime la verdad Si puedo amarte todavía Para no ilusionarme mucho Saluda para todos nuestros amigos Para toda la gente maravillosa Que ya está conectada Y un poquito calmó el viento Y a poco Así es Ahora vamos a estar O con otro Santiago Vamos Terminamos con las primicias Luego volvemos a iniciar Con los bailas Y terminamos con Santiago De vuelta Por supuesto Así es Vamos porque la gente Quiere escuchar Grandes novedades El Ísida Villanueva El día de hoy Estamos presentando Desde este hermoso lugar Torre, torre Desde la su incontrastable Huancayo Prontito Ya va a estar Circulando Todas las primicias Oficiales Ya grabado Masterizado Todito prontito A través de la página oficial Del Ísida Villanueva Bueno Bueno Vamos a lanzar Este hermoso tema Que dice Dime si encontraste El amor Que tanto buscabas Porque ya Es demasiado tarde De repente Que regreses ahora Ajá Porque tu lugar Ya está ocupado Esta canción Con mucho cariño Y espero pues Que sea al agrado De toda la familia Santiago Que ya se vienen Ya se vienen preparando Con tiempo ¿Verdad? Con mucho cariño Esta primicia Vamos a cantarle Por primera vez En este bonito lugar Con la bendición De nuestra tierra De Pachamama Que hoy estamos Pues de torre a torre Para la anchurosa Valle del Mantaro Estamos en el escenario Para toda la ciudad Está hermosa La ciudad Ahí está Enfocamos Aquí del mirador Se ve hermoso Todito Todito Se ve hermoso Y ahora sí Vamos a benditar Orquesta Vamos maestros Presentamos La segunda primicia Al ritmo de Santiago Con Lixia Villanueva Vamos entonces Marcando maestros Eso Somos casita Somos casita A sacar a su parejita En casita A sacar a cervecita También vamos a brindarles Lixia Lixia Villanueva La auténtica Guerrera Y batalladora El folclore Porque es tu Barbie Primicia Números 2 Lo nuevo Nuevo Dixie Dime si ya encontraste El amor que tantaba De la paz Dime si ya no dijiste El amor que tú buscabas Dime si ya encontraste El amor que tantaba De la paz Dime si ya conseguiste El amor que tú buscabas Aquel día cuando tú te alejaste Dejaste con el corazón Pero todo es Seguimos superando Para que te estando Muy agradecido Que ya no quiero De la paz Que perdón Y al lugar Estoy ocupando Adiós al cerveza Dime si ya no se renuncia Para todos los seguidores El Lixia Villanueva Así que Andamos Para Aquí Perú Y el nuevo Dime si ya no Dime si ya encontraste El amor que tantaba De la paz Dime si ya conseguiste El amor que tú buscabas Aquel día cuando tú te alejaste Dejaste con el corazón Desecho Pero todo es Seguimos superando Ahora vienes todo Muy arrepentido Dillando que yo te puedo Acordamarte Tu lugar está ocupando Lourdes Guatito de la calle Para Mediá Corto Batóndor Es El amor Alonso Y la viagreva Es el boxeo Alasá Santiago Para ti Para ti Poco a poquito Yo te olvide Te pites Yo Y te Roque Puedes Con mi Poco Y No Quieras Puedes Si Te Vuelve Quieras Poco a poquito Yo te Pide Te pites Yo Y Te Roque Tira Un Discutivo Tira 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 Esa Ventecita Al sacar Su perejita Vamos a bailar Y a bozar Y a Tendige Y a Riri Y a Calladora Con Ritsu Y a Nueva Eso Y a Con Grandes Sonedades Para Sos 1023 Revanza Leida Este Cami Así Es Vamos A Seguir Me Tira Y Contra Este El amor Que Tantó El amor Y Mesías Donde Guiste El amor Que Tu Buscás Dime Mesías Encontraste El amor Que Tantó Donde La Va Y Mesías Con Buscás Vamos a seguir Vamos a seguir Agua Aguita, venita, macho Ay, entonces Nos falta vista mineral Vamos a seguir cantando, Pedro Te encontraste El amor que está en todo En el amor Y te si la conseguiste El amor que tú Si esa dice, esa dice Te si la encontraste Dímelo El amor que está en todo En el amor Y te si la conseguiste El amor que tú Te has dado Mira, cuando tú te alejaste Me dejaste con un corazón Desecho Pero todavía Oye, esta semana Ahora tienes todo muy arrepentido Pidiendo que el dueño Que te perdone Y el lugar está ocupado Vamos a seguir bailando Esa ventecita será esta Agarranca sus ojos A ver Pero es el perro del viento Es una Vamos a seguir A seguir disfrutando De este concierto Poco a poquito Poco a poquito Y yo te olvide Desde mi pecho Y yo te arranque Vetecite donde quiera Vetecite donde quiera Poco a poquito Y yo te olvide Desde mi pecho Y yo te arranque Cuando quieran discutirlo Puedes decirte donde quiera Puedes decirte donde quiera Poco a poquito Y yo te olvide Desde mi pecho Y yo te arranque Ella es mi vida Discutirlo Puedes decirte donde quiera A seguir compartiendo La transmisión Ana Fernanda Tomarena Quispo María Carlos Cóndor Los Florania Robert El Santo Bueno Benita A seguir bailando Tres Los amigos El SSP ¿Verdad? Listo Wow Hemos terminado Con las primicias Hemos presentado Esos grandiosos Volazos Santiago Desde aquí Desde Torre Torre Hemos hecho todo lo posible Hay veces El tiempo también Hay veces No juega tanto A nuestro favor Pero ya hemos presentado Ya lo van a estar Escuchando también En cada presentación Que viene realizando Líxida Vía Nuevo Ya hemos lanzado Las presentaciones El temita El Guaylas Que lleva por título Líxida Así es El tarita Me gozo mejor El otro tema Que también presentamos Junto con Juan Carlos Leiva El tema Mala vida Por tu amor Agradecerle también Pues a cada uno De los compositores De verdad En esta ocasión A mi amigo A mi hijado Kevin del Perú Como también Al señor Yo Miguel Lozano Con mucho cariño Por esa Melodía De igual manera También a mi amigo Eduardo Capcha También pues Las composiciones De cada melodía Por supuesto Vamos a volver A repetir Entonces Nos viene Reclamando El primer Guaylas Muchas personas Muchas chicas Se identifican Con este temita Hay que Prefieren la soltería Bailar Gozar Chicas que no quieren Saber nada Del matrimonio Y nos vienen Reclamando Este hermoso Guaylas Lícita Salud 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 Ahí está La cervecita Sírvanse Por favor Pásale También Una pausita Volvemos Si volvemos O continuamos Continuamos A ver que dice Por ahí Nuestro De las redes sociales Continuamos Cantamos Un tema más A ver que nos dice Vamos entonces A ver Vamos a continuar Creo Lícita Porque todos Están enganchaditos Luego va a ser Dificultad Para que se vuelvan A conectar Es cierto Así es Porque hay otros Que han compartido A través Que han compartido Se vienen Conectando Ahora sí Ahora sí Cantaba puro mix Pero Cada tema Están en distintas notas Vamos entonces De corrido Vamos entonces Una pausa Y ya nomás Pegamos a otra ¿Está bien? Listo, listo Vamos ahí Iniciamos entonces Orquesta Los Amigos De la S.E.C.P. ¿Qué tal amigos? Vamos loquito Esto va a mal Una guapiadita Una guapiadita Con esto Ahora sí Ahora sí Y acá No hay miento Vamos a ir a bailar Todos en casita Arrita de bailas Lícita Viganueva ¡Ey! Ajá Para todas las solteras Arriba las solteritas A ver esos corazoncitos Que nos regalan los likes Ajá A ver que se reporten Por favor Todas las solteras A través de la red No sé por qué Cuando digo solteras Empieza a correr viento Es que todas las solteras Vienen a ser así Acá sucede Ajá Dejan recuerdo ¿Qué harán aquí En torretor de las solteras? Bueno Y ahora sí Vamos entonces En torretor de las solteras 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 Baila conmigo Estoy muy rico Baila conmigo Baila conmigo Lindo huecaíto Porque en esta vida Todo es pasajero Y una más torta En la de las solteras En torretor de las solteras La vida es que solteras Mucha vida Ahora no quiero Cabe de matrimonio Y mucha gente Quiere comprometerme En torretor de las solteras En torretor de las solteras La vida es que solteras Mucha vida En torretor de las solteras Baila conmigo Y también busco Baila conmigo Y también busco yo Porque en esta vida Todo es pasajero Y una más torta No te llevo Hoy vamos, hoy vamos Te vas a llevar Así es Tu caso Eso no Tu edificio Tus terrenos Total Tus mujeres Eso va a quedar Todas Para el hermano Va a quedar al infrar Bailamosos Picsi Baila A seguir bailando Todos Picsi Picsi Y me gozo Y me tomo Y me enborrecho A mi gente Cuando lo que diga la gente A mi vida Lo que siente A mi gente Que quita A su solterita Me gozo Si me bailas Y me gozo Y me enborrecho A mi gente Ni por todo lo que diga la gente Lo que diga la gente Lo que vivimos Lo que siente Lo que me quita A su solterita Se goza mejor Esa Micrófono Agárrame Ahora si Bueno vamos a lanzar una vez más Esta hermosa melodía Acompañada de Juan Carlitos A veces Hay notas donde de repente No llegamos Pero también Lo hacemos con mucho amor Con mucho cariño Para el público Yo sé que estas letras Son letras que llega al corazón ¿No? Para todos ustedes Vamos a presentar una vez más entonces Esta gran primicia Novedad 2023 Con Lícita Villanueva Titulado Mala vida Por tu amor Así se titula Este hermoso tema Mala vida por tu amor Así es No hacemos duda Para ti Montcario Para todo el Perú A nivel nacional e internacional Aquí está tu barri La que siempre se remora Música Villanueva Eso Con gusto Y ahora Cantamos esta primicia 2023 Cantamos Gracias Kevin del Perú Miguelito hermoso Gracias también Con mucho amor y cariño Mala vida Mala vida Siento que mi vida Se acaba ya Mala vida Mala vida Mala vida Siento que mi vida Termina ya Y yo no sé Se como Mala vida Mala vida Mala vida Siento que mi vida Se acaba ya Mala vida Mala vida Mala vida Siento que mi vida Termina ya A nivel Me hace Tengo Que nada Que yo Tuve A nivel Desciado Por eso es mi corazón Por eso es mi amor Por eso ahora yo tomo Acabando mi vida En un vaso de mi cor El amor que yo tuve A mí me ha abandonado Por eso es mi corazón Por eso es mi amor Por eso ahora yo tomo Acabando mi vida En un vaso de mi cor ¡Qué lindo el Perú! ¡Gracias por esas lindas letras! ¡La melodía! ¡Miguel Mezano! ¡Y ahora! ¡Gracias por esas lindas letras! ¡Están, listas! Que si mi caballa ¡A mí me ha abandonado! El amor que yo tuve A mí me ha abandonado ¡Eres el único corazón! ¡Que vuelve a terminarlo! Por eso ahora yo tomo Acabando mi vida En un vaso de mi cor Pero porque yo tuve Hay mi atendenciado Por eso es mi corazón Solo es que mi cuerpo Por eso eres yo todo Acabando mi vida En un vaso de Salud Hay cervecita Solo tu calma sin olor Solo tu sal es mi sufrimiento La dupla 2023 Nici de Villanueva Manceta herida Para ti Con mucho cariño Y ahora Cantamos Y aquí estamos Por eso yo te digo a mi vida Por eso yo te aconsejo Nunca te enamores de amor Es así Ellos no te harán llorar Ellos no te harán sufrir Y no te querés No te voy a querer Por eso yo te digo a mi No por eso yo te aconsejo Nunca te enamores de amor Es así Ellos no te harán llorar Ellos no te harán sufrir Y no te voy a querer No te voy a querer Espero que haya sido El gusto de cada uno de ustedes La gente que está transmitiendo Esa linda La gente que está compartiendo Esa linda transmisión El día de hoy Ahora si se dejó escuchar Dejar No dejar en claro Que Lisi de Villanueva Nuevamente está en la ciudad Incontrasable Huancayo Los promotores que de repente Preguntaban Donde se encuentra Lisi de Villanueva No Ahora nuevamente Ya estás en Huancayo Radical Ya estamos en Huancayo Juan Carlitos Y también pues Ya estamos visitando La radio también Que estamos en la radio La firme Y estamos compartiendo También los Las presentaciones Donde vayamos Por nuestra página Visítanos Estamos con Lisi de Villanueva Oficial Para toda la familia Linde Ya estamos en Huancayo Y al final A donde nos llaman Donde nos soliciten Estamos presentes Tanto en la sierra Costa La selva Igual Llegamos a todo lugar No Felicitarle a ustedes dos Yo creo que En cada una de las presentaciones En cada una de tus conciertos Lisi Se debe mucho a ustedes Yo creo que la comprensión Que hay en el escenario Realmente felicitar a Gerson Porque Ha superado demasiado De verdad Ahora Ya está en otro En otro nivel Ya está Un día me dijo Juan Carlos Animando Me ganarás Pero tomando No creo Me hizo Muy bien Gerson Ok gracias Juan Carlitos Así era Así era Pero ya hemos bajado tomando Ahora nos dedicamos Al cien por ciento Al trabajo Y siempre estamos trabajando De la mano Con Lisi La pilla nueva Ya Se encuentra aquí En la swing Contrastable Juan Cayo Lisi La pilla nueva Para cualquier compromiso Ahí pueden escribir A través de la página oficial O también al número de celular Número de celular Lisi Al 995-79-2980 995-79-2980 Los únicos celulares Que de repente Es habilitado Para el contrato De tu amiga Lisi de avión Así es Hay que reiterar Por favor Directamente Cualquier contrato Con Lisi de avión Nueva Porque hay personas Que se están haciendo Pasar Diciendo que Son manager Queriendo deposite billete Por favor Hay que evitar eso Hay personas Que están apareciendo Ese manejo de trabajo De ese manejo de trabajo Mal que vienen realizando Directamente Todo contrato Con Líxida Villanueva Vamos entonces A presentar Más santiaguitos Las hermosas provincias Que ya lo escucharon Vamos a volver entonces Ahí dice Ahora si vamos El bandido Bailando todos En casita Señores Más provincias Los nuevos Nubracito Líxida Villanueva A todo el lado De la tarde De la tarde Ahora Vamos a ir a cantar Líxida Villanueva Y esto dice Dime si encontraste El amor que tanto De la paz Dime si encontraste El amor De tu Estaba Dime si encontraste El amor que tanto De la paz Dime si ya conseguiste El amor que te buscaba Aquel día Cuando tú te alejaste Vete a cantar Con el corazón Desecho Pero cada vez Seguirá Su pena Ahora No me supo Que no te perdone No te perdones Si tú lamentos Tu lugar Este No te perdones Y yo Y yo Llorona Rojas En Italia Para Para nuestra vida Nueva En París Con mucho Gareña Ahí va Está Hola Y yo Hinchada Dixi De Villanueva Y me si encontraste El amor que tanto De la paz Y me si ya conseguiste El amor que tu buscaba Escucha Escucha Y me si ya encontraste Dixi El amor que tanto De la paz Y me si ya conseguiste El amor que tu buscaba Aquel día Cuando tú te alejaste Me dejaste con el corazón Y me has hecho Para todo eso Y él lo supera Para mí Es que yo te perdone Que no se te llame Miren el tarde Tu lugar Está Cuidado Un saludo Ahí es el señorito De mí Para Dora El nuevo Espinoza Vamos ahí A rober El centro Para Ana Llenca Michelito Y Auri Ahí estamos Con las hermosas milicias Nuevo 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 Acisto Solamente avances Avances 2023 Ya se viene Ya se viene Ya se viene Todo el oficial Vamos ahí Poco a poquito Y ya te olviden Desde mi pecho Y te arranqué Ya no hay nada Que discutir Puede Decir De dónde Quiero ser Es que yo te olviden Desde mi pecho Y te arranqué No hay nada Que discutir De dónde De dónde De dónde Esa vueltecita Más Poquito Y te olviden Desde mi pecho Y te arranqué Ya no hay nada Que discutir De dónde De dónde De dónde De dónde El dicho Al tazán Por favor La rica gente De guacamacaca Chico La rica gente De linde Chocos Ahora sí Nos vamos Así es Agradecí a todos Ustedes Gracias Nuestras bonitas Melodías Nuestro hermoso lugar De retorno Gracias a mis amigas Los amigos De la super Orquesta Super soñar En el Perú Muchísimas gracias Guancayo Perió el mundo entero Para todos Nuestros compatriotas En los diferentes lugares Del mundo Nos despedimos Lígida Nos despedimos Estamos con el frío Inmenso Estamos casi 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 Como en tiquio Saludos a todos De verdad Todos Nuestros amigos Que se han conectado Se dieron el tiempecito De visualizarnos Mediante Estas redes sociales Que ahora Se puso De moda Saludos a todos Y agradecer también A Producciones Espinosa Mírame TV Y en la página Pues de tu amiga Lígida Bioneva Bendiciones también Gracias a Sonidos A Illón Siempre Nos apoya Por el cariño Mi amigo Henry A Illón Y esposa De igual manera También a mi Benito Machacuay Por el rico almuerzo Gracias a todos De verdad A mi Chino Tallarín También gracias Chinucha Tallarín Prontito vamos a dar Los tips ya Cómo pasar borracheras ¿No? Cómo pasar Ya es cosa Ya bueno Hay que dar los tips Ok Muchísimas gracias Huancayo Perú A toda la linda gente Que sigue tanto La página de Producciones Espinosa Mírame TV La página oficial De Elixirabia Nueva Muy buenas tardes Huancayo Perú El mundo entero Hasta luego Mmm Ay Gracias